Cuando el hombre era menos evolucionado que nosotros, fue capaz de decir los grandes mitos del ser del hombre, que digo que ya explicaremos, unos grandes mitos que nosotros no sabemos explicar. Es que sabía más que nosotros el hombre, nuestro abuelo, insisto, no separemos nunca la humanidad. Espero que ninguno de nosotros haya caído del cielo. Es un mal lugar para caerse. Todos venimos de la tierra. Si venimos de la tierra, al hablar del paleolítico, hablo yo de mi abuelo y del tuyo. ¿Cómo es que nuestros abuelos, menos inteligentes que nosotros, fueron capaces de crear estas catedrales de la mitología, que todavía hoy nos conmueven, y sobre todo dentro de diez años, serán el patrimonio de una nueva riqueza humana? Ellos, en las cavernas. ¿Y cómo es que nosotros, tan adelantados y tan inteligentes, mucho más que ellos, sobre todo más informados que ellos, no somos capaces de crear mitos? Entonces, ahora empezamos otra vez a crear. Las épocas mitológicas no terminan, cierran, hubo un bache, toda la cultura mediterránea es un bache mitológico, aceptaron la mitología, pero no la crearon. Ahora viene una situación de sacudida tan radical de la humanidad que el hombre volverá a crear mitos. Volverá, si se vale, de la tierra del humus riquísimo del pasado. El hombre desarraigado no creará mitos, se morirá. Ahora, el hombre arraigado, otra vez la planta sembrada, el hombre de su tierra, conociendo su tierra, llamándola, respetuosa del pajarillo y de la mariposa y del pino y de la selva del Amazonas, este hombre volverá a crear mitos. La ecología es una promesa, una profecía de crear mitos. Vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿cómo es que ellos supieron crear esta maravilla de los mitos que vamos a ver en el esfuerzo por decir lo indecible y nosotros que sabemos decir más que ellos y que pensamos mejor que ellos no lo sabemos decir? La primera razón es esta. Porque el hombre primitivo respiraba en sintonía con el universo y porque el hombre actual está desarraigado del universo y no respira. El hombre primitivo sabía que las plantas y los animales los necesita, claro. Nosotros, como los encontramos en el supermercado, es que es tremendo el supermercado, los compras, ni sabes de dónde vienen, ni cómo se hacen, ¿verdad? Es toda una evolución. Una evolución que al final será positiva, no la critico, pero en este momento no es positiva. En este momento es un tránsito. ¿Ven por qué hablo tanto del futuro? Es un bache en el camino. ¿Qué hay que pasar? Porque el camino pasa por el bache. Si no pasamos el bache no llegaremos allí. Pero es un bache. Lo que pasa es positivo porque pasando por allí llegaremos al futuro. No lo pierdan de vista, que no es lineal la evolución humana. Estamos en un bache, pero en un bache de adelantamiento, de futuro. Vuelvo al pasado, pues. El hombre primitivo en contacto con la naturaleza percibía, percibía los sonidos, el canto del pájaro. Lo que decía el otro día el campesino que ve una nube y dice, en tres horas llueve, ¿eh? ¿Y hoy los urbanos vemos nubes por todas partes? ¿Y qué? Como no llueva encima no sabe si va a llover. Los campesinos lo saben, a veces con días de antelación. Y no digamos los pescadores. Las ven venir desde Grecia, las nubes. Y no se equivocan encima. El contacto con la naturaleza estremece al hombre. Todavía, hoy. Ustedes se han asomado a una puesta de sol. Hay algo más despoblado que una puesta de sol. Está todo quieto y vacío. Y de golpe te entra, no sabes qué, una ola por dentro. Y te puedes poner a llorar. Y te pueden pasar tres horas, no tanto, el sol no dura tanto. El del principito se ponía cada dos minutos. Pero el nuestro se pone una vez cada día. Y en tres o cuatro minutos está liquidado. Pero los minutos pasan rápidamente. Algo, algo, pues ese algo, sacudidor, lo percibía el hombre, el abuelo nuestro, cada día. El cantar de los pájaros, la eclosión de la primavera, que ponen revolución los animales, la sangre, las plantas. El hombre la vivía. Y está claro que entonces, captando esta electricidad de todo el universo, el hombre era capaz de soltar un grito, cuando no, mitológico, en el cual, grito, decía infinidad de cosas. Y así creo que he dicho por qué los abuelos sabían más que nosotros en cuestión de mitos, y por qué los mitos que están poco a poco apareciendo, que veremos si decimos al final, son promesa de un futuro mítico, en el sentido positivo de la palabra, que haga que el hombre crezca. Y recuerdo que no perdamos el hilo que estoy hablando del interior de cada uno. Todo el paisaje, todo el mundo exterior, está dentro de nosotros. Todavía hoy hay un síntoma, y termino ya esta primera parte de, de la primera parte, prima, prime, se dice esto en latín. Esta primera parte, termino con esta idea. Todavía hay gente que si hablas del universo un poco de, por ejemplo, de astronomía y astrología, te preguntan, ¿Usted cree que los astros influyen? La pregunta es típica de un ciudadano. Es casi idiota la pregunta. ¿Qué los astros influyen? ¿Qué las estrellas influyen? Mira, yo tengo aquí cerca una estrellita pequeñita que llamamos sol. Apágala y verás qué pasa. ¿Influyen las estrellas? Sin sol no hay ni una planta. Es decir, que no estaríamos aquí, ni las plantas, ni los animales, ni el pensamiento. Sin el sol, nos toca más que una, ¿eh? Y pequeñita, porque hay millones de soles en nuestra galaxia, y hay miles de millones de galaxias con miles de millones de soles. He tocado uno, y la vida humana desaparece. Humana no, la vida terrestre desaparece toda. Influyen las estrellas. Por eso hay religiones del sol, Atón, por ejemplo, Mitra, en Oriente Próximo. Religiones del sol. Si el sol es la vida, si la primera alga azul o la primera clorofila entró por la luz, si el sol lo hace todo. Piensa en la luna, la marea es el vaivén de las aguas, la fertilidad de los animales y de los hombres depende de la luna. Y eso lo sabían los primitivos, pero claro, con experiencias, o por cortarse las uñas en luna decreciente, pues salen padastros. Hoy en día, a lo mejor ya ni salen, claro, a lo mejor ya ni salen. Es que cortar un pino en luna vieja, esto lo saben todos los campesinos, cortar un pino en luna vieja, el pino dura tres o cuatro años, se lo comen los gusanos. Cortado el pino en luna nueva, el pino dura, cortado, puedes hacer vigas, lo que quieras, dura. Influye la luna. Claro, el hombre puede ser tan ciudadano, tan de espaldas a la naturaleza, y diría, tonterías, tonterías. No hay ningún leñador o empresario de leñas que no tenga infinito cuidado con estas cosas. A menos luego los curen sumergiéndoles en el río o dándoles inyecciones. Esto es otro tema. Pero el hombre primitivo no las tenía. Si quieres que un pino o un árbol cortado dure y aguante tu casa, has de cortarlo en una situación estelar, estelar o lunar, da igual, cósmica, de sincronía. De sincronía. ¿Cómo pasa con los árboles? Podá tú un árbol en verano, verás lo que te puede pasar. Se muere. Lo puedes en febrero, cuando la sabia no corre demasiado, está todo en la raíz, el árbol ni se entera cómo duerme. Esto lo saben los abuelos enseguida. El ciudadano no lo sabe. Y todo esto está dentro de nosotros y se dice de formas mitológicas. Empiezo la segunda parte, que será esta segunda parte y la siguiente, adornando lo que estoy diciendo, que es pura teoría, ya con unos ejemplos que vamos a estudiar luego a lo largo de los años. Cuando el hombre hace mitologías, ¿qué hace? No digo que pretende, porque en principio la mitología no es intencionada. Más bien enumera, formula experiencias, por decirlo así. Es como cuando yo te digo, me siento mal. Bueno, si yo te digo, me siento mal, no es programático esto, ¿no? No significa que me siento mal y, no, no, te acuso a una situación, me siento mal. Pues bien, entonces, cortar un árbol en una vieja, no tiene intención ninguna, es una constatación, esto es importante. Es decir, no tiene intereses la mitología en un principio. Es una experiencia vital, y te la cuentan, te la cuentan. Esto queda claro, ¿no? Porque si no, no nos entenderíamos. Ha de quedar claro porque, abro un paréntesis que no debía estar aquí, pero así quedará más claro. Jung dice que los mitos están dentro de nosotros, hemos heredado la planta, el animal, el pensamiento de nuestros abuelos, y la mitología de nuestros abuelos está dentro, aunque la ignoremos está dentro. Y los mitos están dentro de nosotros como arquetipos. Eso es de Jung, que es que Jung es un excursionista del interior del hombre, lo que pretenderemos hacer este año. Todo esto digo que es tan difícil porque estamos huidos de nosotros. Si tú logras hacerte con la cuerda y descolgarte al interior de ti mismo, puede llevarte un año o dos de trabajo la bajada, así eres de hondo, ¿eh? Y logras descolgarte, cuando llegues al sótano de ti, encontrarás mitología. Porque es el tejido, los pilares del ser humano. Un ser humano sin mitología no existe, no es humano. Y aquí la deshumanización del hombre que no conoce la mitología y que estamos padeciendo hoy. Dice Jung, toda la mitología está dentro de cada uno en forma de estructuras o de paradigmas, entonces son palabras de él, o arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Bueno, los arquetipos son mitos, son fórmulas mitológicas, ya lo he dicho, los arquetipos están dentro de nosotros. Los arquetipos en sí no son dinámicos, ven como no es proyecto de futuro. No es que el arquetipo está dentro de mí, yo qué sé, empujando, construyendo. En principio no. Los arquetipos son formas de interpretación. ¿Qué significa forma de interpretación? Que cuando una realidad perjute, llega a mí, los arquetipos, los fondos míos, se mueven y hacen de pantalla y reciben o rechazan. Yo interpreto al mundo, mira, si yo digo, Dios no existe. En la mayoría de ustedes esto provoca un rechazo. ¿Y por qué lo rechazan? Hombre, porque dentro de ustedes los pedestales del ser se han puesto a pie y han dicho, no, eso es mítico, eso es mítico. Eso se llaman arquetipos. Y por eso trabajamos todos con arquetipos. Ya verán, cuando se descubren luego los arquetipos, dices, oye, pero es que yo desde niño me muevo por aquí. Claro, es tu territorio. Lo que pasa es que te fuiste con la cultura en la universidad, te enseñaron, ¿qué te enseñaron? A viajar fuera de ti. Esto es casi todo lo que nos enseñaron, ¿verdad? Pero es que resulta, lo sabe la mitología, que fuera de ti no hay ningún paisaje, pero fuera de ti se diga todo el cosmos, ¿eh? Todo el cosmos. No hay ningún paisaje comparable con el tuyo. El empobrecimiento más grande que puede padecer un hombre es explorar fuera de sí. Y el enriquecimiento más grande que puede gozar un hombre es explorar dentro de sí. De hecho, de hecho, el hombre es tan mitológico, esto ya lo estamos viendo, que cualquier exploración fuera de sí, en la Patagonia, en los mamuts de la Siberia recién descubiertos, o en el parque jurásico, cualquier exploración fuera de sí, el hombre sin querer la mete dentro. Y reaccionas. Y te gozas, y disfrutas, o rechazas. El hombre aún sin saberlo, aunque sea muy dado a viajar y a corretear como los niños fuera de sí, toda la experiencia que recoge fuera de sí, al final la reconduce dentro de sí. Y se autointerpreta a través de las experiencias exteriores. Eso es lo que hay que hacer. Porque el hombre sabe, sin saberlo, que fuera de sí no hay tanta maravilla como dentro de sí. Y que mil millones de galaxias es mucha luz, ¿eh? Mucha luz. Y mucha fuerza. Mucha fuerza. Mil millones de galaxias no tienen la fuerza ni la luz de las galaxias que llevo yo dentro. Y el hombre debe saberlo. Y las mitologías tendrán ventaja de reconducirnos a los arquetipos. Arquetipos, por tanto, son las fórmulas mitológicas en cuanto a interpretación de la vida. Y evidentemente, como forman parte del inconsciente, aquí termina el paréntesis que ha abierto, Freud dijo que hay un superego, un ego que es el consciente, y un infraego o inconsciente o subconsciente, que decía él. Y en ese subconsciente, para Freud, están todas las represiones, ¿verdad? Esto está explicado. Cuando quieres hacer una burrada en público y dices, no, no, y la metes dentro y la atas, entonces queda adentro. Pero se queda rezongando como un perro atado. Y cualquier día que levantes la guardia, este deseo reprimido sale. Y lo soltarás, a lo mejor delante del rey, donde menos inoportuno, más inoportuno sería. Ahí lo sueltas. O lo sueltas en una guerra, o en una pelea callejera, da igual. El animal quiere salir. Estas son las represiones de Freud. Pero Jung se metió más y dijo, no, es que en el inconsciente, además de las represiones personales, hay también las vivencias personales no registradas, por ejemplo, las infancias. Por eso los psiquiatras arrancan los bulbos de la profundidad de uno. Las vivencias personales, personales, dentro, almacenas dentro, más, eso es de Jung, muy bueno, más todas las vivencias de toda la humanidad anterior, que es lo que he dicho al principio. Esto está en el inconsciente. Dentro de mí, por tanto, está todo aquello mío que yo he reprimido, para bien o para mal, reprimido. Perros atados. Segundo, está dentro de mí aquello que yo inconscientemente he vivido y que he almacenado dentro, que también empuja y se mueve, son arquetipos de traducción. Y cuando yo digo, no, la primera vez que tengo un amigo, me la pegó. Pues este, no lo voy a aceptar. Y ya rechaza la segunda amistad. Esto es un paradigma inconsciente que tienes dentro. Y tercero, forma parte del inconsciente todo aquello que la humanidad ha almacenado en el ADN humano y que desemboca en mí. Es decir, que toda la historia humana se almacena en los hombres. Cuando el hombre llevaba tres días aparecido en la Tierra, pues tenía la experiencia de la planta, el animal, muy reciente, por eso contactaba muy bien con la naturaleza. El hombre cuando lleva dos millones de años ya tiene tanta vivencia humana que se aleja de la naturaleza y le basta con su propia riqueza. Y uno está pensando, y si la humanidad nos dura cuarenta millones de años más, ¿qué será? Fíjate qué riqueza de hombre habrá dentro. Nosotros llevamos dos millones de años y ya no sabemos contar las monedas que llevamos dentro. Tantas son. ¿Qué pasará dentro de cuarenta millones de años? No podemos sospecharlo. El hombre será absolutamente otro gracias a la riqueza personal y humana, ancestral, que lleva dentro. Cerramos, pues. Dentro de cada uno de nosotros está todo esto en el inconsciente. Inconsciente significa inconsciente que la razón no lo controla. Yo soy inconsciente, yo no sé lo que llevo dentro. Y lo que llevo dentro son los pilares de mi ser. Pues mira qué hombre soy. Yo soy un hombre tan hombre que aquello que constituye los pilares de mi ser lo ignoro. Y entonces, ¿qué es lo que sé de mí? Pues la superficie. Más o menos la superficie. Por eso he dicho que la aventura de descolgarse por dentro del hombre es la mayor que podemos emprender cualquiera de nosotros. Cierro el paréntesis y ya anuncio la próxima, la lección siguiente. Si la mitología, que es el esfuerzo por decir lo indecible, dicho o no dicho, se almacena dentro de nosotros en forma de arquetipos, arquetipos que son el orden, el tejido de nuestra vida y la interpretación de nuestra vida, nos preguntamos ahora ¿cuánto hablamos de mitología? Concretamente, ¿de qué hablamos? Y digo que para entendernos lo que hay que hacer es enumerar los grandes mitos. Lo voy a hacer enseguida. El primero, no hace falta que tomen nota porque está en el programa y lo veremos largamente. El primero es el mito de la creación. Lo tienen en un mito famoso y universal que es el de la Biblia que no es original de la Biblia sino que viene de Persia muchos siglos antes de Jesucristo. Cuando lo presentemos ya veremos. Para esto, los que quieran especialidad y dedicarse y tener nota en el examen, la forma es leer a Mircea Eliade está citado en la bibliografía. Eliade no ha sido superado. Pero hay, hay por acaba de morir un gran mitólogo norteamericano que es Joseph Campbell el cual dio, tuvo una suerte este hombre porque la televisión norteamericana le contrató y durante años dio charlas sobre mitología. Muchas de ellas están publicadas e incluso traducidas al español por ejemplo a la máscara, por ejemplo a los dioses y este hombre pero Campbell es un divulgador, sabe mucha mitología pero como es norteamericano pues la, digamos que la mecaniza y la reparte de una forma muy sencilla pero ha hecho muy bien porque ha mentalizado el país americano, el norteamericano. Esto está muy bien pero divulga, si, esto no es para nota por tanto, para probar basta Campbell para probar. Hay que volver a Eliade que es el gran maestro y Eliade hay que leer Historia de las Religiones pero lo que vamos a usar más este año que la historia de las religiones es Historia de las Ideas y Creencias Religiosas. Lo publicó Cristiandad en Madrid son cuatro volúmenes el cuarto y el tercer son enormes úsenlos pero no los compren porque yo ya no sé pero esto es capaz de costar veinticinco mil pesetas son caros pero está muy bien es la última palabra en mitología y además Eliade como tenía un buen equipo de ayudantes recogió todas las mitologías las esenciales las que diré ahora por todos los rincones del mundo incluso de los primitivos actuales de Nueva Zelanda por ejemplo está todo allí digo que a lo mejor veremos algún relato para que veamos en qué consisten las mitologías y cómo la mitología que ha llegado a nosotros de los orígenes que es el Génesis en la Biblia recoge prácticamente la riqueza del relato de la creación en todo el mundo primera pregunta de la mitología del hombre primitivo ¿cómo empezó todo? eso se llama el relato de los orígenes o la creación ¿cómo empezó todo? así es primera pregunta ¿cómo empezó todo? y la respuesta ustedes el que sabe a lo mejor dirá bueno pues pues no sé diría una lección todo empezó y te pone una filosofía ¿no? la respuesta a la pregunta por los orígenes es sólo mitológica sólo la mitología sabe contestar el sabio no el sabio no me acuerdo cuando leí por primera vez el Stephen Hawking la historia del tiempo me di cuenta de que claro como es un físico él fisicaliza toda la historia incluso habla de los orígenes la historia del tiempo de los orígenes pero el pillo sin darse cuenta el pillo no yo miré el distraído como lo quiere todo tan físico tan real tan matemático sin darse cuenta de golpe habla de la flecha del tiempo esto ya es mítico y él nunca jamás habla de mitología y habla pues de Dios que si es necesario pero no necesario se podía prescindir Dios es mítico y después dice es que un hombre cualquiera una persona pensante que hubiese existido un segundo antes de que estallara el Big Bang un segundo antes es de tal categoría el estallido de la aparición de la materia del cosmos de tal categoría que un hombre un observador imposible que hubiese estado allí un segundo antes nunca podía haber sospechado lo que estaba a punto de suceder un segundo después esto es mitología es decir que aún el intento más fisicalista del siglo de hablar del estallido de la presencia del universo no supo decirlo a pesar de ser tan físico y tan computerizado no supo decirlo sino recurriendo al mito es que no hay otra palabra ya lo veremos no sé quién hace poco creo que Spaniker que ha dicho que cuando uno pregunta por los orígenes nace el mito eso está bien dicho los orígenes son los orígenes los orígenes del sol los orígenes de la creación y los orígenes del hombre y cómo nació el hombre pues mira si te contestan sin mitos te engañan ah sí 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 te engañan entonces cuál es la respuesta ya lo veremos está está la respuesta pero es mitológica es mítica ¿por qué? porque para contestar estas preguntas de los orígenes o la creación hay que contestar de una forma global envolvente de toda la realidad y esto no se dice en ningún diccionario ni en ninguna palabra bien pues cuando hablamos de mito hablamos primero de la respuesta a una pregunta ¿cómo empezó todo? y la respuesta es un mito ¿quién es el hombre? la creación del hombre el segundo capítulo del génesis que es más antiguo que el primero de redacción ¿quién es el hombre? la respuesta es mitológica ¿cómo aparece el mal en lo humano? caen y haber los dos hermanos y el pequeño siempre es el bueno mito mito de los dos hermanos y al final ¿cómo termina todo? la muerte el mito de la muerte la muerte es un mito sí, sí ya dije lo que es mito mito no es algo que me gusta decirlo de una forma estridente si yo digo Jesucristo es un mito ustedes que hacen llaman a Torquemada prepara la pira que han dicho una herejilla ¿verdad? claro Jesucristo es un mito claro que lo es el que han de azar es el que diga que no es mito Cristo mito mito significa una realidad de tal categoría que no cabe en la palabra yo no digo que Cristo no haya existido no, claro que haya existido pero digo es una existencia de tal categoría que solo cabe en el mito no cabe en el vaso cabe en todo caso en el Mediterráneo o en el Atlántico en el vaso no cabe Cristo es un mito para muchos niños todavía Napoleón es un mito ¿qué significa que Napoleón no ha existido? no, que su existencia es lo de menos que llena la historia de tal manera que no cabe en la historia es un mito lo mejor que se puede decir de una realidad o de una persona es que es mítica hay personas míticas Jesús desde luego evidentemente y Dios Dios es mito anda sí sí, sí y el que diga lo contrario que lo hacen porque es hereje Dios no cabe en la palabra si todo el hebreo todo el pensamiento hebreo está aquí Dios no cabe en la palabra no se puede pronunciar el nombre de Dios esto es mito esto es mito justamente y Dios mismo dice no te harás imagen mía ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra ¿por qué? porque ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra encontrarás fórmula que en donde yo quepa Dios es un mito así que la muerte es un mito también lo veremos ¿cómo terminan las cosas? y nace el mito de la muerte lo curioso y lo que voy a explicar a continuación vamos a descansar un poquito es que la mitología más antigua en la que ha llegado a nosotros desde por la ruta del sol el sol viene desde el oriente pues desde el oriente vienen las mitologías como viene del oriente el cristianismo etcétera etcétera como decían los cristianos esto vale para Europa para el Japón es diferente pero para Europa y América Cristo como la luz viene desde oriente ex oriente lux pues ex oriente lux y esta luz de la mitología también ha venido del oriente los orientales claro nos llevan unas horas de ventaja y en la evolución humana nos llevan siglos de ventaja por eso cuando nos llega la luz nos llega de ellos digo que en este oriente nuestro en Persia en Irak de hoy que ahoga tantas mitologías desgraciadamente y en China y en India una vez que empezaron a fraguarse debía haberlo dicho los mitos se fraguan como como la geología por estratos es decir que la época mitológica empieza a crear y luego sobre la primera plancha de la creación mítica viene otro por tanto los mitos son como las excavaciones hay que excavarlos y hay capas que son de hace un millón de años y después por debajo hay una capa de un millón y medio de dos millones etcétera la mitología es acumulativa le dan vueltas a una idea la creación por ejemplo y cada generación de mitólogos es decir cada mil años dos mil años según la mitología se añaden trozos lo difícil es ver lo que es original en una mitología porque todas están reelaboradas es un trabajo de geólogo bucear o catar las capas de la mitología esto no interesa ahora demasiado ni durante el curso siquiera pero si interesa para este detalle que estoy diciendo las mitologías elaboradas con tanto esfuerzo durante siglos en un momento dado hubo un pillo no se sabe cómo porque empieza en Persia la pregunta vamos a ver ¿cómo empezó todo? nuestros abuelos crearon y aumentaron el mito de la creación ¿cómo empezó el hombre? viene el mito de la creación del hombre ¿cómo empezó el mal en el mundo? viene el mito de Caín y Abel ¿y cómo terminan las cosas? el mito de la muerte pregunta pilla de Anfán terrible dice y antes de la creación ya quiere saber demasiado ¿verdad? a este se le suspende y dice cállate tonto ¿verdad? pues no pues no qué curioso todos los mitos creacionales que son lo primero todos empiezan cuando arriba en el cielo de mitología babilónica o con una palabra más clara todavía bereshit en el principio entonces el mito de la creación empieza en el principio en arjé en griego cuando las cosas empezaron empezaron aquí en el principio al comienzo de todo creó Dios el cielo de la tierra muy bien bueno pues viene el guapo y dice ¿y antes del principio? pues se le tapa la boca al tono pues antes del principio el niño no había ¿sí? la mitología sabe sabe antes del principio ¿qué? pues antes del principio dice el Génesis había el caos ahora está de moda el caos ¿eh? todo aquello que la física no puede calcular ¿no? y ha desbaratado todos los cálculos claro ¿sí? posee un ruso y se constipa un canadiense sí, sí o se mueve una una mariposa de estas grandes en la selva del Brasil y se constipan los japoneses el caos es es mucha luz lo del caos dejábamos lo que no nos interesaba lo que nos cabía en la en la fórmula lo dejábamos de lado y ha resultado que la morena lateral ahora es de tal categoría que es una montaña y ahora la gente dice oye vamos a ver qué pasa con los desechos no los desechos atómicos los desechos de las fórmulas que manejamos porque la forma más precisa justamente no abarca toda la realidad y somos capaces de formular en la medida en que dejamos de lado muchas cosas otra vez la mitología está aquí a ver si hemos sido capaces de decir cómo empezaron las cosas porque dejamos de lado lo que había antes de que empezaran qué pregunta más tonta oye si las cosas empezaron empezaron y si empezaron antes no había nada había ah pues no sí las cosas empezaron cuando empezaron pero antes había y eso es mítico y muy bueno y muy